¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Son momentos de incertidumbre y de cosas muy locas. Estamos viviendo cosas que nunca habíamos vivido antes, como generación, como humanidad. Y la verdad es que estoy igual que ustedes, sensible, con 20 mil preguntas. Queriendo hacer una fiesta de abrazos, queriendo viajar, queriendo disfrutar de la familia, de los conocidos, de los cuates, de los más amigos. Han sido momentos de incertidumbre, de injusticia. Y la verdad es que me tomé un tiempo, me tomé un retiro espiritual para conectar con los míos, para conectar conmigo, con todo lo que está pasando y con todo lo que pasó. ¿Cómo están? Espero que estén bien, tranquilos, tener paciencia. Estamos en esto juntos, unos más que otros, pero la verdad es que, guau, qué locura, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que en el 2020 íbamos a vivir esto y que no íbamos a poder abrazarnos? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir sin abrazos, sin vernos? Yo no puedo imaginarme una vida sin conciertos. No me imagino una vida sin mis niños y sin mis fans. Los extraño, los extraño en verdad. Y gracias por el amor, el cariño, los mensajes. Gracias a mi mamá, a mis amigos y también a ustedes, los he sentido muy cerca. Me tomé este tiempo, pues, para reflexionar, para ser mi mejor versión. Quiero ser mi mejor versión siempre. Primero por mis hijos, después por mí, por mi familia y por la gente que me quiere. Me siento muy querida por ustedes. Soy responsable de todo lo que ha pasado, sobre todo que ser una persona famosa, ser una persona que está en el ojo del huracán, en la mente de la gente, en el ojo de todos. Pues tengo que ser responsable porque sé que soy una imagen, sé que soy una persona que pone el ejemplo. Pero también soy ser humano y meto la pata y la riego y de verdad aprendo de mis errores. Entonces, lo que empezó como un concierto en vivo para hacer una iniciativa y para poner mi granito de arena, resultó uno de los peores días de mi vida. Muchos de mis amigos me dijeron, ¿qué pasó? ¿No te lo tomaste en serio? ¿No te sabías la canción? Sí, fue desastroso, pero aprendí, aprendí de ello. Mucho de lo que se ha dicho de mí es mentira, pero yo no estoy aquí para justificarme ni para pedir perdón. Estoy aquí para sacarme la espinita, para que el día de mañana cuando mis hijos estén grandes y puedan ver esto, sepan de dónde vengo y sepan que tengo muy claras mis prioridades. Y mis prioridades son mis hijos, mi familia y mi público. La gente que me quiere y que me ha hecho. Yo he trabajado mucho desde chiquita. Amo lo que hago. Disfruto mucho darme en el escenario y darme al público. Ustedes me han visto crecer desde niña. Me han visto casarme, divorciarme, tropezarme y levantarme. Y hoy estoy muy clara que hay mucha Paulina. Tengo muchísimos planes de música, de vida, de inspiración personal. Estoy más pegada a la tierra que nunca. Tengo los pies muy firmes. Y sé muy bien que lo que más importa en este momento después del amor y la salud es el amor de todos ustedes. Y los lleno de amor, de bendiciones, de cariño, solo para decirles que estamos en esto juntos. Que recibí su amor, sus comentarios. Y que hay mucha Paulina para ustedes, para mi familia. Y para mí misma me siento bien. No tengo nada que ocultar. Soy transparente, soy vulnerable, soy honesta. Los quiero mucho. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté.